Ampliación de su gama deportiva Nissan presenta el nuevo 370Z Nismo Nissan presentó la continuación de amplitud en su gama de vehículos deportivos con la incorporación del nuevo modelo 370Z Nismo en su versión 2015 Este ejemplar es presumido por la armadora nipona al contar con significativas mejoras en desempeño y notable reestilización exterior En el mismo tenor que los integrantes de la familia Nismo este modelo destaca por haber sido optimizado en relación a las versiones de producción masiva Sin embargo, también podrá ser adquirido con transmisión manual de 6 velocidades o con la caja de cambios automática de 7 velocidades Homologación estética Estéticamente, el cambio más destacado es la incorporación de elementos dinámicos en molduras, defensas y terminados de estilización que lo asemejan considerablemente con el modelo GTR de la compañía De acuerdo al equipo de diseño de la compañía estos aditamentos han sido realizados para mejorar la carga de agilidad delantera en el vehículo Poder y tecnología Para las versiones catalogadas como 2015 Nissan ofrecerá la incorporación de una gama de modelos denominados 370 Nismo-Tec la cual cuenta con un sistema de navegación satelital que es respaldado por un disco duro que provee radio satelital sistema sonido Bose y un abanico de plataformas de asistencia como monitor trasero Distinción y desempeño El impulso que llevará a este modelo a recorrer el camino es, al igual que la versión 2014 el modelo V6 de 3.7 litros que expulsa 350 caballos de fuerza y capacidad de torsión de 274 unidades en el bras-pie En distinción de la versión estándar el 370 Z Tanismo cuenta con un sistema de afinación de escape calibrador de revoluciones electrónico y paletas de cambio ubicadas en el volante Al igual que todos los modelos pertenecientes a la denominación Nismo el 370 Z cuenta con distintivos que mencionan a la división de desempeño japonesa y destacan por tener constantes detalles en rojo y negro a lo largo del vehículo Este es sin duda uno de los modelos de la gama Nismo que pronto llegarán a nuestro país Solo esperamos que no tarde demasiado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!